muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de yu san episodio número 6 y creo que último episodio vale como sabéis en el anterior estuvimos haciendo la parte de escalada con muchísimo viento recopilamos ya todas las historias de bianca aunque no las conseguí todas me ha dejado alguna en algún sitio y des y averiguamos que justo en ese último punto ya no siguió avanzando vale pero lo más interesante es que hemos encontrado a esos seres misteriosos como nuestro pequeñín el que llevamos encima pero a nivel muy grande es una especie de ballena enorme vale que son como los que podían ascender a lo más a lo más alto y de hecho nos llevaron hasta la cima vale vamos a ver vamos a ver este capítulo hacia qué más nos hace hacer no porque en teoría hemos llegado a arriba del todo así que vamos para allá a ver qué nos queda por por investigar lo que si os fijáis es la primera vez bueno estos pequeños fallos lo que esta vez lo que sí que nos queda es que a la diferencia del resto de los episodios ahora tenemos que descender un poco bueno así que encontrar esto pequeños no sé si es un fallo o no se llama como quieras pero que hay puntos a veces que el personaje se queda enganchado vale tenemos a nuestro amiguito en la mano porque está como a punto de fallecer a ver si hay algo aquí en teoría yo creo que a nivel de coleccionables creo que ya no podía quedar mucho puedo bajar por aquí no hay que buscar otro camino supongo pero fijaros no es a esa cosa diferente es la primera vez que descendemos en vez de ascender en la super ballena esa enorme nos dejó aquí lo más cerca de esta torre pero aquí ya parece que sólo hay descenso ahí estamos casi es que como arriba de la montaña como es hay como un gran cráter junto con esta torre que si os fijáis la torre está llena de los los bichos estos las ballenas estas vale bueno como os decía también si os fijáis y que la galería conseguí todos estos recuerdos a mirad ostras esto no lo había visto que dicen descripciones cada una no lo había visto la galería conseguimos todos los coleccionables vale y como os decía de cartas las de aquí aquí hay muchas que me he dejado pero lo que más las 10 de las de bianca que me dejé una pero bueno no sé si luego cuando me pase el juego me dejarán poder ir a los diferentes capítulos del juego para poder rescatarla no pero bueno al menos me me gustaría al menos las sus cartas tenerlas no ahora la torre está inmensa quizá deba escalarla como último o como última misión aunque bueno la verdad es que era difícil escalar porque llevo el bicho en la mano en el pequeñín así que no sé yo hostia está todo en ruinas puedo rodear esto a ver si hay algo yo no veo nada que raro hostia mirad estos son ballenas no el despertar de la memoria usa el eco en un balasto congelado ves han congelado este poder nos está mirad escalada pero como no me deja subir fíjate que hay como puntos para subir pero no puedo porque tengo al bicho en la calienta a el basalto en el capítulo 6 vale con las dos manos ya esto me jode que no te den un poco de de info aquí a ver aquí y mira por aquí se puede se puede ir es que no me deja hay un poco fallo en el juego un poquito de fallo aquí porque hombre al final joder parece más que tengas que entrar dentro que no fuera pero bueno va ya lo hemos descubierto vamos allá no hostia pues me da la sensación bien vamos empezamos súper bien me da a mí la sensación que tenemos que encenderlas todas bueno me engancha no tío enganchate eh no se engancha no se que quiere que haga bueno pues me voy por ahí nada tampoco no entiendo mucho a ver voy a recuperar un poco es que no sé si lo que quieren es que las encienda todas o tiene que encender todas las como constelaciones estas pero es que tampoco me deja llegar a ellas a ver a ver espera y si hago no no estoy entendiendo nada ahora me muero ves aquí me deja agarrarme pero hay otras que no ah esta si hay algunas que si algunas que no no entiendo nada a ver vamos a enganchar esto no aquí ya no a lo que estoy entendiendo creo eh vale solo hay que ir en las que están marcadas por estos símbolos vale 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 me acabo de cagar pero voy a quitarle esto vale son las que están dibujadas creo que es bien ahora no sé si podré vale bien vale vale lo que pasa es que me estoy quedando sin energía como no haya un para ir a alguien para descansar aquí sí que hay que amarrar vale vale no aquí bien poder por fin hay algo aquí porque pueda subir no pasa que ahora por aquí hay las otras yo creo que aquí hay otra zona ahora para poder subir no sé exacto es que lo había visto antes también pero a lo mejor no hay que encenderlas todas realmente me hambre yo lo que quiero es llegar ahí pero sube a ver va que se ha encendido vamos ya bien vale para que ir al siguiente creo que estaría bien anclar aquí por si acaso bien pero no todas es para engancharse bien bien es por esta no puedo también también podríamos hacer una cosa que es enganchar aquí y mirar y mirar vamos a que puedes ir que hace que hace que puede ir no debería que no tengo cuerda no me jodas no tengo cuerda hostia o sea que no puedo amarrarme tío vale no puedo ir amarrando cuerda tío o sea aquí has de jugártela un poquito más que antes bien ya la he cagado bueno ya que estoy aquí es igual vamos a descansar es el ascenso final no iba a ser fácil eso estaba claro vale intento sobre todo no quedarme sin energías eso es lo que más me interesa bien vale aquí es el sitio donde sí que debería anclarlo un poco para llegar ahí un poco más arriba yo creo que aquí ahora como la cuerda ves no está tan lejos me puedo permitir anclar aquí bien bien vamos a seguir vale no todas se encienden veis que hay algunas que tienen esto la de aquí abajo está por ejemplo la podría encender bien hay que ir alternando una una uuuh casi me caigo uff creo que hay que ir alterándolo pero ahora que ah mira aquí que ah vale ya lo veo claro ya está muy guapo esta zona en el fondo a ver que le piense un poco el truco me dirá si genial y ahora hacia el otro lado bueno poco a poco vamos a nos enganchamos aquí y volvemos a subir no estamos lejos realmente ya no estamos lejos parece que es por este lado ahora hay que ir dosificando pero sobre todo bien aquí no hay que ir al otro lado sobre todo la resistencia es que hay que ir dosificando mucho el no equivocarse vale yo creo que estas brechas de aquí me podría agarrar si estoy bastante recto aquí con lo cual puedo poner una cuerda yo creo bien vamos bien por aquí no vale oh oh la he cagado bueno la he cagado o no a ver esto es creo que me puedo agarrar a ver si ahí me puedo agarrar sería la clave bueno pues no sé si podré ah ya estoy dudando si si se podía pero no quedarme sin cuerda ahora antes que estoy llegando ahí pero como bueno si que se puede me quedaba una vamos esperando lo mejor sería bien a ver aquí puedo descansar no más ramos bien muy bien no estaba la cuerda al límite pero al límite el límite bien imagino que ahora el camino es por aquí bien bien vale la resistencia vigilamos es que casi no hay aquí no hay música no hay nada ya estamos arriba lo hemos hecho creo vamos a liar ahora bien pues hemos llegado o no a ver si wow pues mira ahí está el cuerno supongo que lo activará caer aquí el aire supongo que activará esto que es lo que faltaba muy bien señores señoras niños niñas hemos llegado la inmensidad un juego para capturitas bueno pues lo tenemos como fuerza amigo que o que el ahí está veis se tiene que mover este mecanismo ya que está como bloqueado o algo o pasa o pasa pero lo estamos haciendo no o esta es la que nos ayudó están son todas están despertando todas ya está tendría que haber activado todas creo me ha dejado alguna pero en un lado las he hecho todas uno no sé supongo que tiene que volver con su madre no nuestro amiguito pequeño por sí solo no creo que pueda llegar así sí que se va momento de despedirse amiguito a la bola alto venga ves o hemos salvado al amiguete y ahora qué habrá algún premio no por haber llegado hasta aquí y entiendo que nadie de su tribu no nadie de ningún humano había llegado aquí o lluvia no te creo loco ya está acabó lo hemos logrado y al de gallina amigos y poco valoramos la lluvia y qué importante es alemía pues se ha logrado me encanta a mí también yo no uso nunca paraguas cuando llueve me mojo si llueve mojo me encanta no importa y ese sonido de final y ese sonido de final épico bravo la autista del agua lo hemos logrado hemos salvado a la humanidad no hemos traído hemos devuelto el agua bueno maravilloso me encanta que el final sea el sonido de la lluvia maravilloso juego con un tiempo de juego creo que justo para lo que es respecto a unas seis horitas no mucho más muy de esos juegos que realmente también se agradece no que te desbloqueen un poco de siempre retos y siempre súper desafíos y no es más de el reto hay un objetivo ahí hay que llegar arriba pero llega a tu ritmo no hay prisa o sea y eso me ha gustado mucho la verdad muy buen trabajo ya lo comenté en su momento me ha recordado en muchas cosas a nivel de mensaje no quizá aunque este es otro tipo de mensaje el que da pero sí que juegos como journey a rain incluso a gris de esos que los disfrutas a otro ritmo no así que nada pues el fantástico trabajo a ver si hacen cosas similares este equipo que no lo conocía es la primera vez que lo que he jugado un juego de ellos y nada espero que os haya gustado tanto como a mí que os haya relajado tanto como a mí y ya sabéis que llueva siempre que llueva mucha agua necesitamos mucha agua y nada nada más nos vemos otro día con una nueva serie seguro que os traigo algo nuevo ya sabéis que traigo de todo variedad a tope y nada nos vemos nos vemos muy pronto así que nada vamos a esperar por si acaso si hubiera algún alguna final o alguna cosilla que no lo sé también porque me gusta poner los créditos de toda la gente que ya sabéis que ha trabajado en un juego creo que es muy justo o no y tanto si es un tripla como si es un juego indie se merecen que se les vea no porque hay mucho trabajo detrás de esto y mucha ilusión detrás de esto y los juegos pues todos tienen errores todos tienen cosas que mejorar y amos pero los que somos jugadores de siempre y los que no que nos gustan los videojuegos creo que hemos de ser mucho más agradecidos cuando salen equipos de gente más pequeñitas que con menos dinero vigo mucha ilusión y hacen productos como como este sí que nada vamos a ver si hay algo más o principio ya estaría ella estaría pero ahora sí que se puede jugar por capítulos por si quiero hacer lo que lo que me falta como ya había imaginado vale empezó nada y en extras ya lo tenemos pues nada así como finalizados han finalizado muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo por haberos pasado espero que os haya gustado me hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos muy pronto con con otro juego seguro sin nada nos vemos adiós no no Gracias por ver el video.